Ya yo me quité, me puse pa' Dios, ya dejé los vicios de enrolar en Callejón. Ya yo me quité, me puse pa' Dios, ya dejé la calle, las mujeres y el alcohol. Dios bendiga a toda mi gente de Sabana de la Mar. Le hablan Gino y Jairon del Ministerio Nobles. Un saludo especial para la página de toysabana.com Que mi gente, estamos aquí con el Ministerio Nobles a conocer un poquito de su carrera artística. Háblanos muchachos sobre su carrera, cómo inicia este ministerio. Cómo comienzan ustedes, cómo entran al mundo de la música. Bueno, este ministerio comienza desde el año 2006. Con un año de bendición para nosotros, porque fue en el año que conocimos al Señor. Y de verdad ha sido un privilegio para nosotros estar en los caminos de Dios. Gracias a Dios, tenemos dos producciones musicales. Hemos ido a diferentes países, a diferentes naciones a llevar las palabras de Dios. A restaurar vida, a llevar la palabra a personas que están necesitadas de verdad. Y es un privilegio para nosotros también estar aquí en Sabana de la Mar compartiendo con todas estas personas bellas y hermosas. Que sé que pronto nos vamos a volver a ver la cara. Y Nobles ya tiene cuatro años, ¿verdad? Cuatro años en minutos, dos producciones musicales. Y nuestra producción reciente, Guerreros de la Verdad. Que donde usted escuchó este intro ahí de esta canción, ya yo me quité. Ok, explíqueme un poquito de cómo ustedes se juntan para formar lo que es este Ministerio Noble. O esta agrupación. Bueno, nosotros, nuestro llamado fue un llamado que fue rompiendo paradigmas. Fue algo tremendo que Dios permitió para que nosotros llegáramos a sus caminos. Bueno, nosotros empezamos, teníamos un grupo secular, ya tú sabes, algo de barrio, que íbamos a fiestas, actividades. Pero, mi hermano acá pertenecía al grupo, pero él no participaba en lo que era cantando, pero era un coro, se llamaba Comando Élite. Pero, en una actividad, ya que hacen como un culto en la tarde, en la casa de mi hermano Gino, nos invitan a nosotros y al final del culto ahí dicen, aquí hay unos jóvenes que improvisan, que cantan. Y nos lanzamos a improvisar cosas, pero, a improvisar canciones, pero con letras cristianas. Y comenzamos ahí y nos invitaron para un culto juvenil. Y ahí eso fue algo tremendo, porque jóvenes que no conocen a Cristo, de que cantando en un culto juvenil, música cristiana, ahí participó mi hermano Gino, participé yo. Y Dios se metió, varón. Y así mismo, como nosotros cantamos, dice la palabra de Dios, que es cortante de doble filo. Que nunca retornará vacía, ahí fuimos ministrados por el Espíritu Santo, ahí también nos convertimos nosotros esa noche, y de ahí empezó este ministerio. ¿Y de dónde le surge a ustedes el nombre de Nobles? Bueno, la palabra Nobles viene de la concordancia de la Biblia. Nobles tiene un significado muy importante, cuando vimos el significado, una palabra digna, excelente y magnífica. Es el significado de Nobles. Entonces yo le dije a mi compañero, oye, queremos ser eso para Dios. Queremos ser dignos, excelentes y magníficos. Y no solamente nosotros, sino todo el que nos está viendo por esta entrevista, tiene que ser dignos, excelentes y magníficos para Dios. Por eso el nombre de Nobles. Yo soy noble, y tú. Ok, un mensajito ahora que ustedes me le den a los jóvenes. Es decir, sobre lo que fue su vida, el cambio que ustedes tuvieron al seguir los caminos del Señor. Bueno, fíjate, nosotros venimos de un mundo muy diferente, amigos, desde la infancia. Pero nos sacó Dios de un mundo muy diferente, gracias a Dios, para hoy poder testificar de lo grande y lo precioso que es Dios. Dios me sacó de un mundo de depresión, de un mundo de amargura, de un mundo de falta de amor. A mi compañero me sacó de un mundo de la droga, donde estaba totalmente perdido. O sea, yo puedo testificar del milagro que Dios ha hecho en mis compañeros, Iron. Donde yo, ese hombre, mira cómo estaba ahora, pero estaba así, flaquito. O sea, ya el diálogo se lo estaba llevando, casi me entra. Yo le tuve que sacar los pies, porque ya yo dije, oye, pues este hombre está totalmente perdido. Nada más Dios lo podía rescatar, y así mismo Dios lo hizo. Así también Dios lo hizo conmigo, me sacó de la depresión. Hoy puedo reír de felicidad. Hoy Dios, gracias a Dios, me ha dado una buena esposa, una buena compañera. Algo que no tuve en el mundo tampoco, me ha dado verdaderos amigos. Y eso es lo que te puede ofrecer a ti también, joven. No solamente a nosotros, sino a todo el que nos está viendo. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar esta nación. Y tú puedes ser parte de esta ola de jóvenes guerreros y valientes que se están levantando para llevar una palabra de verdad y una palabra de amor. Se puede decir que para Dios no hay nada imposible. No importa el problema, no importa lo que estés pasando. Solamente tienes que entregarle tu corazón a Jesús. Y verás que romperá la cadena para que seas un joven, una joven, lo que sea, para que seas libre solamente en Cristo Jesús.